bienvenidos al coptas en esta edición me acompaña el atleta paraguayo de judo emilio amarilla que no obtuvo la medalla de plata en el clasificatorio a los panamericanos junior de cali valle 2021 qué tal emilio muy buenas tardes qué tal a todos yo muy feliz por esta clasificación por esta medalla que obtuve y me acercó más a la a los que se realizarán en cali comentame cómo fue tu preparación de cara a esta competencia emilio primeramente quiero agradecer al comité a la secretaría a todos los que nos apoyaron especial por parte del comité olímpico para sentirte cómodo y desenvolverte de la mejor manera en esta competencia emilio y siempre siempre en el progreso del maestro vicentini gabriel vicentini que siempre nos apoyó en todo en todo tanto físico mental en todas las áreas que necesitemos vivió mucho esto para conseguir el objetivo trazado emilio fue mucho trabajo mucho esfuerzo de parte nuestra porque como como bien sabemos la cuarentena no nos por nos cortó muchas muchas posibilidades y siempre cuando cuando podíamos nosotros entrenamos y eran largas horas de entrenamiento eran dos horas tres entrenamientos por día toda la semana qué representa para vos defender la bandera de nuestro país de paraguay ante el mundo para mí es uno de los honores más grandes que pueda existir porque llevar la bandera de tu país sobre todo paraguay en el pecho es un gran honor siempre siempre quisiste hacer esto el sueño del pie como se dice entonces en mil y exactamente así mismo eso y que se que sintió emilio amarilla al ganar la medalla de plata en especial para nuestro país la la pelea yo sentí que el otro me el otro me ganó por definir por experiencia y pero me sentí aliviado de haber acumulado puntos importantes para la clasificación que entonces fue una victoria más va sumando también experiencia voz para de cara al futuro y también mirando para los juegos de sur de 2022 exactamente siempre es el objetivo principal como viste en altín paraguayo de judo en estando en competencia como se sintieron todos ahí nos sentimos muy preparados aunque el nivel de allá era muy muy bueno en realidad en realidad porque ellos también se prepararon mucho tiempo tienen más más personas nosotros somos muy pocos eso es la diferencia entre otros países y nosotros que mientras ellos tienen 20 20 atletas en un solo club nosotros vemos somos 11 12 y eso juega en contra un poco con nuestra preparación pero siempre nos motiva eso de que nosotros entrenamos a full con todo con todo el equipo del comité nos apoyan en todo entonces siempre tenemos motivación de ellos tiene la motivación extra y por sobre todas las cosas en se encuentran también en una etapa de crecimiento exactamente y contame comentame un poco cuáles son tus expectativas de cara al panamericano júnior que ya está clasificados que se van a disputar en cali valle 20 21 las expectativas siempre son las más altas siempre nosotros siempre pensamos en lo grande y yo digo que conseguiremos las medallas necesarias todos todo el equipo estaremos en el podio con la bandera en la bandera en alto siempre por sobre todas las cosas al al país en lo más alto exactamente así mismo bueno muchísimas gracias emilio por por tu por tu tiempo por por comentarnos un poco de lo que lo que está pasando también de lo que viviste en cuanto a la competencia y desearte el mayor de los éxitos vale muchas gracias